Música Ándale compadre Ahí estuvo fresco Compadre pues como les venía comentando hace unos momentos No se les olvide Vámonos reci pues Yo quiero pedirle señoras y señores A toda la gente que vino a divertirse Señoras y señores Vamos a recibir nuevamente con un aplauso Al señor Memo Campo Porque cruzó la frontera Recorrió, recorrió más de 3 mil De revancha Mi calmado de Chocalcinco Morelos Incomentándose a todo el poderoso Voy a permitirle por ahí a los señores caparales Estamos listos Así es que El sol le gustaría escuchar Para que se sienta cómodo No queremos meterle presión Solamente queremos que se sienta cómodo El sol le gustaría escuchar El sol de los lotitos dice que la banda la sabe tocar bien Y un saludazo para la gente de Guanajuato La Luz Texas Ándale compadre Fierro farín para el ingeniente Y un saludo para la raza de Morelos Los rezo Y el sol de la chiquita Fuerte, fuerte, fuerte Y ahí falta todo Vaya cariño a merecer Dos altas vueltas La vuelta a la cita La vuelta, la vuelta a la vuelta A ti que lo vamos a guardar Vaya juguera Al señor Memo Campo Ahí está El señor Memo Campo Acá la reza El cuyano Cuenta santos A la mano Con la gente de la agua Con la gente de la agua Que bárbaro Aguánteme mis corporales Aguánteme La segunda salida Aguánteme Me damos la segunda salida Aguánteme Pícale la segunda salida Y aquí tenemos la segunda salida Y aquí tenemos la segunda salida Y aquí tenemos ahora sí Ahora sí chingados Ciérrale, ciérrale Ciérrale cuñado Ciérrale que se va todo Ahí estuvo compadre Chaparrito Ahí estuvo Allá está Ahí está salvo El parque del jinete Compadre Ahí está salvo El jinete Ahí estuvo Bendito sea Dios Señoras y señores Todo está bien Chaparro Todo está bien por allá Mi señor Spire Aguánteme tantito Aguánteme tantito Estamos en casa Ahí para la gente La gente para que no se preocupe Mi señor Chaparro Sí señor Voy a pedirle Vamos a ver Señores Voy a hacerles un llamado Les voy a hacer un llamado Humilde Y sincero Hace un momento Lo comenté Y ahora sí señores Hay que ser honestos Si la gente No la podemos controlar ¿Cómo vamos a controlar Un animal? Y ahora sí señores Yo no les pido Cosas que no sepan hacer Vénganse En el mismo campo Vénganse En el mismo campo Ahí viene El señor En el mismo campo Y ahora sí señores Yo no les pido Cosas que no sepan hacer Solamente les pido Solamente les pido Que si les gustó La boca del calmado En los logos Del terror Del despertar Regálenle Un aplauso Chicos Ahí está Señoras y señores ¿Qué he dicho? Ahí está Señoras y señores El calmado A lo que le gusta a la gente Tomarse fotos Ahora sí señores Pobres Yo solamente les digo Te salúo Pobres Te salúr yard